Alumnos de la Universidad Tamolipeca de la Carrera de Ingeniería Petrolero y Energías Renovables, así como Mecatrónica, asistieron a la Expo Eléctrica y Solar Norte y al V Congreso CFE-ACEN, Avance de la Generación Eléctrica Sustentable, en donde se exhibieron las últimas tecnologías y lanzaron nuevos productos y soluciones en el campo de la energía. El principal motivo de la asistencia de los alumnos fue para reforzar sus conocimientos en sus especialidades profesionales, ya que se abordaron temas como la energía eólica y solar, entre otros temas. El ingeniero Jesús Pedro Campa, director de la Facultad de Ingeniería de esta Casa de Estudios, fue el responsable de llevar a los estudiantes a este evento, junto con los decentes Daniel Francisco Licona y Óscar Medina. La Universidad Tamolipeca busca formar líderes de clase mundial, por ello es importante la participación de los jóvenes en conferencias, ponencias y actividades que enriquezcan su conocimiento, pues se busca reforzar las habilidades de las cuales llegarán a hacer uso en el ámbito laboral. Para UT Noticias, Alejandra Rivera.